All of my memories did you hear It's all about us It might be you hear me All of my memories did you hear The silent whispers, silent tears ¡Empezamos chicos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Edison y bienvenidos a un video de esta semana Espero que les haya gustado el tema Memories del grupo Within Tentation Uno de mis grupos favoritos No tiene nada que ver con el video de hoy Porque el día de hoy llegamos al videoblog de Yu-Gi-Oh Y hoy les traigo el tema sobre las Hunt Traps Llegué a la conclusión de este video porque también quiero dar una opinión sobre ¿Cómo influyen estas cosas en el juego? Las Hunt Traps son aquellos monstruos que tienen efectos Que se activan en contestación a ciertas circunstancias en el juego Como todos sabemos, las cartas de trampa Se usan para poder contestar alguna jugada dentro del juego de Yu-Gi-Oh Normalmente las cartas de trampa deben ser colocadas Y esperar un turno para poder activar sus efectos ¿Cuál es la diferencia con los monstruos que se denominan Hunt Traps? Aquellos monstruos tú los tienes en tu mano Y se activan dependiendo de los efectos que quieras activar De una manera rápida Simplemente se activan, por lo general descartándose Activan o niegan algunos efectos que tu oponente pretende activar Últimamente muchos jugadores están... Tienen un malestar hacia las Hunt Traps ¿Por qué? Porque las Hunt Traps impiden el juego O sea, hacen que el juego se adelantice Tienes que jugar de la siguiente manera Algo normal sumo Algo Tiro carta mágica Algo Busco Algo Activo Algo Destruyo Algo Y todo es algo, algo, algo ¿Por qué? Porque sabes que tu oponente puede tener alguna Hunt Traps Que pueda negar una de tus estrategias Pero desde mucho tiempo atrás ya existían las Hunt Traps Las primeras Hunt Traps en usarse eran la Battle Fader y la Scarecrow Y lo que yo digo que molesta no es en la carta en sí Sino el abuso de las cartas Por ejemplo, cuando jugamos con Deck Zodian no molesta el uso de Battle Fader o de Scarecrow Lo que molestaba era de que tu atacabas y siempre te tiraban o el Scarecrow o el Fader Después vinieron más Hunt Traps como el Fade Baylor y la Maxi Entonces de ahí para adelante se empezó a abusar del uso de Hunt Traps Hasta el día de hoy que jugar Hunt Traps es casi vital Casi ningún Deck puede jugar sin una Hunt Traps En mi caso yo uso 6 Hunt Traps en dos decks distintos Ustedes verán, las reconocen Y eso sí nombra las Hunt Traps que están ahora de moda Que están súper abusadas como Trollbear, la Ogra, la Parca y la maldita Ash Blossom Todas las cartas de Trampa hacían lo mismo que las Hunt Traps Para negar efectos tenías a Solid Warming, tenías a Solid Strike, Solid Warming, Depend Right O tenías a Vanity Emptiness que son cartas que impiden Special Summons Para impedir que tu oponente jale cartas, añada cartas o envía cartas a su cementerio tenías a Mistake por ejemplo Pero cuál es la diferencia, que para usar esas cartas de trampa tenías que tú como jugador setearlas Y te exponías a que tu oponente te las llegue a destruir Más aún que ahora todos los efectos de las cartas destruyen Ahora tienes tus cartas de trampa hechas monstruos en tu mano Listas para negar cualquier cosa que vaya a ser tu oponente Cuando hicieras tu partida con 5 cartas, usabas una carta por ejemplo como Trading En el que obviamente buscas descartar, no necesariamente un Blue Ice Necesitas descartar para acelerar tu juego Y seguías manteniendo tu conteo de 5 cartas en mano Y si era tu primer turno, o sea, si vas primero es para que tu oponente no te active sus cartas de trampa que te impidan jugar Pero ahora de primer turno que uses Trading, te quedas con 3 Y tu oponente te tiene una Ash Blossom O sea, te quedas ya con 3 cartas, 2 cartas menos en desventaja Y tu oponente en su turno tendrá 4 cartas, robará una y tendrá 5 Llevará una ventaja de 2 cartas sobre ti Así que por esta razón chicos, eso es lo que opino del juego en el uso de Hand Traps Y en conclusión chicos, las Hand Traps son como los Kaijus O sea, son el más necesario de Yugi No, estas cartas son para... Y bueno chicos, hasta aquí este video Espero que les haya gustado Como lo digo, ya es casi inevitable a estas alturas del juego Jugar al menos sin una Maxi Y ya dejando las cosas sin chiste Casi como los Kaijus Son cosas inevitables O sea, es casi necesario tenerlas en el juego Pero no abusar de ellas En el abuso es donde uno aburre Así que chicos, no te enojes Lamentablemente hay que jugar contra las Hand Traps A mi también, en el fondo me enojan un poco Pero... Pero ya que, ni modo Gracias a todos por ver este video Nos vemos hasta la próxima que les dejo el avance Y nada más chicos Nos vemos tirándoles una Hand Traps ¡Vai! En este mundo que intentas De dejarme solo detrás Dejarme solo detrás Dejarme de otra manera De orar a Dios que me quedara ¡Gracias!